Escucho pasos Sobres Sobres y salves El amor El amor El amor No deja de ser Y su corazón Te salió El ego más que tenemos estas madres en las orejas de no mames Si Aparte de que te dejas sordo Ya por eso ya ni siquiera vi ese wey estaba todo agachado Ya ni Los textos Oh oh También es rey ese wey ya viste Es estrellante con este wey A la merda No son dos No mames Te van a matar Mira que era un muerto lo mataba Por puto Te lo chingaste a los dos No mames ¿Estás grabando esa? Si A la merda A la merda Espera No mames